¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si vamos a hacer una nueva, ya sabéis, yo siempre me hago un mago, pero esta vez vamos a ir a fuerza, destreza, vitalidad. Así que partida nueva. Sobre todo para la gente nueva, os recomiendo que os metáis siempre bastante vitalidad, porque se nota un huevo. Se nota más el que tú te pongas vitalidad a que tú te pongas una armadura. Porque eso es un truco, eso es un truquillo que hace la gente que juega PvP. La gente que juega PvP y se crea un personaje de nivel bajo, a lo mejor nivel 10, nivel 15, lo que hace es todos los puntos de vitalidad. Todos los puntos de vitalidad y parece como si tuviese una armadura hiperpesada y a lo mejor tiene una armadura ligera, que es una mierda mejor. Pero como tiene tantos puntos de vitalidad, parece que tiene una puta armadura pesada que no le haces una mierda y se es tu coño. ¿Cómo puede ser que le pegue tan poco? Por eso, porque se meten muchos puntos en vitalidad. Ese es el truquillo, si ya sabéis. Yo entiendo, a ver, yo entiendo que muchas veces dicen, ah, es que quiero usar esta magia, quiero usar este milagro, que requiera mejor 30 puntos de fe, 30 puntos de, o 40 puntos de inteligencia. Estás tú ahí, pam, 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 inteligencia, inteligencia, inteligencia. O un arma, ¿no? Que te dice, requiere 40 de fuerza, 30 de fuerza. Y tú, ah, yo quiero usarla ya, voy a meterle puntos aquí, pam, pam, pam. Y luego, lo que pasa es que la vitalidad la dejas ahí como si no existiera. Y sí, luego tienes un arma fuerte, pero duras un peo. Literalmente duras un peo, porque no tienes puntos en vitalidad. La mejor clase que yo recomiendo, si lo que quieres es jugar cuerpo a cuerpo en samurái, empiezas con una armadura muy, muy buena, con una arma muy buena que es la katana, que encima hace hemorragia. Si lo que quieres es ataques a distancia, magia y todo eso, el astrólogo también, es muy bueno para empezar, tiene una potencia de fuego a distancia brutal. O sea, es brutal. Estas todas son las clases que yo recomiendo. Y si ya más o menos sabes cómo jugar, recomiendo empezar siendo miserable, que es como vamos a hacer nosotros, porque siendo miserable estamos a nivel 1, estamos a nivel 1, pero tenemos todas las estadísticas al 10. Eso es brutal. Eso es brutal. Tener todas las estadísticas al 10 siendo un nivel 1 es una pasada. Tú, por ejemplo, está aquí. Confesor, está a nivel 10, el pavo está a nivel 10, tiene 10 de vigor, 13 de destreza, 10 de aguante, 12 de fuerza, 12 de destreza, 9 de inteligencia y 14 de fe, estando a nivel 10. Recordemos que el miserable está al nivel 1, tiene todo el 10, todo. O sea, no tiene nada malo, no tiene nada malo. Es muy bueno por si luego quieres reiniciar tu personaje. Si a lo mejor decides, es que estoy un poco cansado de ser guerrero, quiero ser, yo sé, clérigo, quiero ser un mago, pues mira, te lo puedes reiniciar y no te jode nada en estadística. Vale, vamos a pillar de regalo las cenizas de diablillo colmilludo, porque ayudan un montón. Son dos diablos, bueno, son dos gárgolas, que son dos, son bastante hijas de puta, y encima meten hemorragia, o sea, es bastante bueno. Eso va al principio. Yo ya tengo aquí a mi personaje, bastante hermosa, mi pelirrosa. De nombre, vamos a ponernos, Trampto, Vició, Viciote, Vició, Galer, Tibi. Vale, vamos con esto. Tan, 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 miserable. A ver, si ya sabes como, más o menos donde están las cosas y tal, pues mira, te puedes ir equipando al principio. Lo que vamos a hacer al principio, va a ser, o sea, lo más seguro que todo este directo va a ser, Equipándonos. No vamos a avanzar, lo más seguro. Va a ser todo equipándonos. Vamos ahí a pillar cenizas de guerra, Vamos a pillar talismanes, Vamos a pillarnos armaduras, Vamos a pillar armas. Y ya cuando lo pillamos todo, ya avanzamos. Yo espero que el DLC sea bastante largo, por favor. Son 40 euros, eh. La gente que se estaba quejando, en plan, Que a ver, Son 40 euros, por lo mejor, Para que a lo mejor te dure un par de horas el DLC, ¿sabes? Es ese miedo, es ese miedo, ¿no? Es ese miedo de... Sí, yo voy a gastar 40 euros, pero espero que al menos dure, ¿sabes? Que tenga bastantes cosas para explorar, que tenga bastante mazmorra. Va, va, va. Moog, tenemos que derrotar sí o sí a Moog, eh. Bueno, según lo que se ha dicho, Sí o sí, tenemos que derrotar a la bestia de Elden, Que es el, el bot de la historia, el último, ¿no? Para luego ya hacer el final. Para terminar el juego. Y derrotar a Moog, o sea que... Y me da que para derrotar a Moog, todavía está activo el, El bug, el glitch. Hay un glitch, que es para farmear la hostia. Hay un glitch, que es para farmear la hostia, que... Eh... Empiezas el combate con Moog. Sales del juego. Sales del juego, el pobre. Oh, 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 oh. Y dead, who yet live. The call of Moog and Lost Grace, Speaks to us all. Horrulu, Chieftain of the Badlands. El masco brilhante siempre brilhante. El miedo. El compañero de la muerte. El maldito comerciante. Y Sir Gideon Othnir. El maldito comerciante. Hay un arma de la Sampa que... No se si hacer la misión de él, para pillarla. Hay un par de armas que vamos a pillar, aunque no las usa al final, por si las moscas se me da... Si me da por ahí, que yo se puede cambiar de cosa. ¿A qué muñecas? ¡Taraño, perro! Pues hay un glitch que tú comienzas el combate contra Moe, sales del juego, entras, apareces fuera de la arena de combate con la niebla. Te vas para un sitio, haces un recorrido, papá, llegas a un sitio donde te puedes tirar, te tiras con el caballo, va golpeando, papá, papá, mientras vas cayendo al infinito. Y llega un momento en el que haces, papá, se muere el boss, se muere todo puto dios de la zona, te empiezan a dar un montón de runas, de todo, o sea, es brutal, es brutal. ¡Deno marchito de sin luz! ¡Ah! ¡Qué corpazo! Pues eso, en el principio va a ser todo, pillar cositas, objetos, cenizas de guerra, vamos a hacer lo de matar al dragón para subir bastante de nivel. Vamos a conseguir cositas, 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 cositas. Por cierto, para derrotar al bicho este, yo solamente lo he derrotado usando al samurai y usando el arco, porque de otra forma me te tuvo a matar a este hijo de puta. ¡Me cabreo, perro! ¡Toma, la caboca! ¡Qué tramposo con el puto grito! ¡Eso es trampa! ¡Y a mí no me grites! Ahí está. Yo siempre he pensado que esta parte es un poco rara, ¿no? Pues no se ve nada, simplemente se escucha algo y luego ya aparece aquí. O sea, como que parece que falta ahí una secuencia cinemática o algo. Melina, no me mires así. Te desnudita. La gente está haciendo teorías ahora con... A ver, hay un canal que está bien, pero se le va la olla. Antes se le va la olla. Porque empieza a lanzar teorías así en plan... Es como, tío, en serio. Me parece que está haciendo contenido por hacer contenido, ¿no? O sea, en plan... Voy a hacer esto y... Diciendo que ella era Santa Trina y es Miquela y no sé qué, no sé cuánto y... Y a lo mejor luego es cierto, ¿no? Pero... ¿En qué te basas? ¿En qué te basas? Hay un concurso, creo que es de PlayStation, pero son test en Estados Unidos y creo que tienes que crear un vídeo... Y el ganador... Y el ganador... Bueno, los ganadores se llevan el casco del boss este nuevo, del DLC, que no me acuerdo cómo se llamaba. También, te puedes llevar la mano protésica de Millennial y varios premios más. Y dices, ¡oh, hijo de puta! Y eso no lo hacen aquí. Cabrones. Vamos a hacer aparte del tutorial. Ahí se va, ganamos un poquito de... de Runes Luneres. Hello wusbook! Corre, maguito, corre. Me cabreo, perro. Te pillé. Te culito, Ceci. ¿Qué pasa? A dormir. No. No. No, no. ¿Qué haces? Me va a la olla. Venga, a dormir. Y hay gente que ha muerto con este, tío. O sea... En serio. Esta gente en Blood Bowl se caga. La bestia Clérigo lo coge y se lo folla, literalmente. ¡Ay, madre! Y seguramente Mabos también mueren aquí cuando los Mabos tienen una ventaja. Mira, el Samurai, tío. Entonces si le metéis, creo que dos flechas ahí con la habilidad y creo que lo revienta. Gente novatilla. O sea, el Demonio Vanguardia de Demon's Soul. O sea, se cagan por patas estos. Se cagan por patas. Pero por patas se cagan. Y mira que una vez lo... Sabes más o menos cómo funciona el Demonio Vanguardia. Es súper fácil de derrotar. Te pones todo el rato en el culo gordo que tiene y le vas pegando y ya está. Te alejas cuando saltas y... Y se acabó. O sea... Lo matas así. Tarda bastante, porque... Tarda bastante, pero... Se llena de sangre. Lo primero es lo primero. Tenemos que ir para allá. Para que... No esté el caballo. Podamos subir de nivel. Luego vamos a hablar con Rani. El mejor personaje del juego. Vamos a hablar ya con este, tío. Oh... A lo mejor... A lo mejor hago la misión... Es que no... No sé si hacer el Mug... Y matar a Mug... Así rápido. Lo hacemos. Tienes por el culo a Mug. Mug, que tenes por el culo. Te voy a matar... A lo fácil. Y lo bueno es que... Por ejemplo, esto se podría... Esto se puede hacer bastante rápido. La misión de este pavo. Porque... Lo único que tienes que hacer es... Derrotar a... Uno de los señores. Los que tienen las grandes runas. Ya sea Renala. Ya sea Godric. Te lo cargas. Hablas con él. Te da un par de misiones. Que te dice que tienes que matar a alguien. Invadiéndolo. Hay un truco. Bueno, hay un truco. No hace falta que invadas a nadie. Para hacer la quest. Porque en una parte. Hay una marca. Para que tu invadas a un NPC. Lo matas. Que encima te da un arma. Que es muy buena. Un arma muy buena. Que mete... Es un arma pesada. Que mete hemorragia. Es una masa. Con pinchos. Y... Lo hace y tal. Y ya te da el objeto para... Teletransportarte. Te vas para allá. Y haces el glitch. Y ya está. Y ya está. Y sí. A ver. Compramos esto para crear objetos. Adiós. Adiós. Un asrincón. Adiós. Así... 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 Vemos si todavía... QueríaEP. Tenemos que ver en un Si no los mato a todos me da no se que, ya es un tic que tengo, cuando paso por aquí los tengo que matar a todos si o si, ya es costumbre. Una de las armas muy buenas que hay es el colmillos a hueso que lo consigues aquí al principio. A lo mejor te puede costar un poco derrotar al boss, pero el arma es muy 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 buena. Es un arma de destreza-fuerza que tiene una habilidad bastante buena también. Encima es un arma especial. Es un arma especial que puedes imbuir en cositas. Le puedes imbuir en fuego, rayo, magia, congelación, veneno, sagrado. Está bastante bien. Hemorragia, porque encima el arma ya de posi mete hemorragia. A lo mejor te pones el milagro de hemofuego y esa arma mete bastante bastante bastante. Y creo que tampoco requiere muchos atributos, o sea, está bastante bien. Creo que voy a dejar el personaje armado al 140, lo dejamos así y vamos hacia el DLC, al 140. Que pena que no esté el traje de ella así con la capa esa enorme, tío. Yo soy Melena. Melena. No tengas algo de ropa, estoy un poquito desnuda. No sé si te has dado cuenta. Yo te ofreo un acuerdo. ¿Matrimonio? Lo siento mucho que yo estoy con Rally. ¿Has escuchado de los dedos dedos dedos? Ellos sirven a los dedos dedos, ofreciendo guay y ayuda a la tarnición. Coño, con el cable que se me enreda en las patas de la silla. Pero tú, yo estoy miedo, eres la Madre. Puedo jugar el rol de la Madre. Poniendo runes en fuerza. Para ayudarte en tu procuración por el rey de Elden. No necesitas solo llevarme conmigo. A la mano del árbol. Luego se ha terminado. Me encargo con gracia. Para convertirme runes en fuerza. Ah, otra cosa. Te pregunto a ti este ring. Usala para atravesar grandes distancias. Se hará un árbol espectral, llamado Torrent. Torrent te ha elegido. Tratelo con respeto. De esa gracia que te dice, llévame contigo, pero si tú te vas a... Pero si tú vas a tu bola, hija de perra. Me dejas solo aquí, abandonado. Aparece cuando te la ganas. Cabrona. Mardita. Vale, vamos a... Vamos a hacer una cosa. Hoy no. Aquí los viales de vidilla. Aquí ponemos el silbato. Aquí ponemos lo de PC. Y aquí ponemos las invocaciones. Vale, volvemos para atrás a la iglesia de Elden. Que nos está esperando Rani. Si nos aparece en el principio, cambiar el horario a noche solamente os sale. Y si no os sale aún así es porque habéis avanzado los objetos que te dan, está para comprar en el comerciante de la mesa. Un placer conocerte a ti, Tarnished. Soy la witch Renna. He escuchado decir de una Tarnished hortiendo sobre encima de una escena espectral. Y en mirar en el tema, la palabra que me sumo es de ti. Tú has tenido el poder, ¿no? Para llamar a una escena espectral llamada Torrent. ¡Poseo el poder! Claro, le da la campana para invocar espíritus, las cenizas de lobo... ¡Poseo el poder! ¡Poseo el poder, eh! De la luz de la Antia, los espíritus van a luchar de tu regalar, pero brevemente. Como recuerdan las batallas que han pasado, ahora es tu para hacerlo como deseas Me despegue la intrusión Me preocupo de que nos reuniremos de nuevo Pero todo lo mismo Aprende bien la tierra entre ¿Cuánto tiempo será, me pregunto Antes de que la tarda de abasión a los dos dedos Rani, soy tu fan Vale, vamos a pillar la piedra de afilar de aquí Y la espada y todo eso Vamos a subir un nivel de fuerza para poder llevar la espada Vamos a conseguir El flasco de médica milagrosa Que es otro tipo de elixir Donde le podemos poner varios efectos Muy buenos Hay efectos muy, muy, muy buenos Como aumentar la negación de daño Que esa es la que me voy a poner Y la de romper La guardia del enemigo Más fácilmente Venga, toma por culo Dicho de mierda Te mata La guardia Corre Un violador Ahí tenemos otra gracia Estamos activando todas pues acá A la lmc de aquí Me lo voy a cargar Porque su quest me la suda bastante Bastante, bastante Y por matarlo te da Una semilla para dar Para más Elixirio Que te calle Que te calle Que te calle Hombre ya Que te calle Hay que se calle Hay que se calle Hay que se calle Ya, 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 ya Ya acabo, ya acabo Tranquilos, tranquilos Se veía dorada Tranquilidad Que la quest No la voy a hacer O sea Si puedo tener más Si puedo tener más Más elixirio Ya desde el principio Pues mira Aquí tenemos La iglesia Máuica El frasco de médica Con Uno de los ingredientes Aquí tenemos Una mejora Para los elixires Para curarnos más Y todo eso Esto lo voy a poner Aquí Si No tengo que estar Pasando Por aquí Para curarme Para hacer lo que sea Simplemente aprieto Triángulo Y ya tengo esto aquí Más rápido Yo siempre Antes ponía Todo En la barrita Esta de objetos Pero mira Teniendo este acceso Rápido Casi que mejor Vale Vamos por aquí Porque hay una Señora de guerra Bastante buena Para el comienzo De la partida Que es para impugnar El arma En sagrado Ay No te vi Vale No te va por el culo Mira Desde el golpe Lo mataba Cenicia de guerra Hoja sagrada Podemos realizar Un ataque A media distancia De daño sagrado Y encima Se queda imbuida El arma Aumentando muchísimo El daño Vale La ponemos Ok Vale Lo que vamos a hacer Es que Necesitamos un arma Que meta Sangrado Con la Con las estadísticas Que tengo No No puedo usar Ninguna Así más o menos De momento Pero por aquí Hay un caballero Que da la ceniza De guerra De De sangrado Vamos a ir a por él Lo matamos Conseguimos la ceniza Imbuimos el arma Así con Sangrado Y vamos Para Para arriba del todo Hay un dragón enorme Que lo podemos matar Fácil Se mata Súper fácil Pues no Nos ataca Si lo ataca Por la espalda No No te ataca Porque no se puede mover El pobre Y Y Nos da Un montón De runas Pero Un montón De runas Aparte De darnos Cinco corazones De dragón Por si Por si os interesa La magia De Los milagros De dragón O Da Cinco corazones O sea Que Y espero que no se me olvide Porque vamos a pillar También Una pata De De oro Macerada Para aumentar La ganancia De runa Así conseguimos El doble Espero que no se me olvide Pues son muchas cosas Que tengo que hacer Con No Te Vamos, activamos esto por si acaso, por si muero, el caballero este mete ataques desangrados, así que es normal morir, sobre todo si no tienes una mierda de armadura, ¿no? Porque aquí podemos invocar a los espíritus, así que tenemos esa ventaja. Lo malo, que está petado de enemigos, lo bueno es que también tenemos una semilla aquí, para aumentar también los elixires, esperamos que el gigantón se vaya, que no va a ser más difícil aún, anda mira, runa gratis, se están peleando ahí con los semi-humanos, venga mi niño, más energía, como se nota que no quieres trabajar. Vale. De un golpe, loco, de un golpe. A dormir. De un golpe, lo reviente. Vale, ahora cuidado aquí, porque hay ratas, que son muy hijas de puta. A ver si puedo desactivar el tema de los gestos así por movimiento, porque me joden bastante. También están estos tíos que te están lanzando de rato estas mierdas estas, encima hay barriles explosivos por ahí. Venga, ratitas, venid. Venga, ratitas, venid. Venga, ratitas, venid. Venga, ratitas, venid. Trata de mierda. Ahí está. Paso de ti. Mira, mira, la vi, mira, la vi. Ahora apareces, ¿no? Joder. Esto hay que hacerlo rápido. Mira. Ahí no me equivoco, eh. Toma, reventado. Sinicia de guerra, laceración. Pues es muy bueno pillarte las cárgolas estas. Por encima, son dos. Meten hemorragia. Aprovechamos, pillamos también aquí un fragmento del medallón para usar la otra zona del Leiden. Y... Ya que estamos aquí, vamos a pillar los objetos que hay por aquí. A mí no me empujes. A mí no me empujes, eh. No. Manual de guerrero nómada. No sé por qué me pareció que vi una rata por ahí. vale, ya hemos hecho lo que queríamos vamos a la iglesia de Morica, que estábamos antes y hay un teletransportador un teletransportador secreto detrás ya tenemos otro vial perfecto ponemos el sangrado ahora a alarma vaya puta mierda de juego tú calla, negra, vete a matar bichos trabaja, puto novato es un puto novato hoy no mañana sí, mañana el bono de guerra lo más seguro es que empiece el directo súper temprano vamos a las 4 o las 5 de la tarde y hacer... ahí jugando va a estar toda la tarde toda la noche si ya me pillo todo el bono es que mañana ocurro mediodía vale no por lo que más queráis no le toquéis los huevos a esta gárgula porque vamos luego más para allá pillaremos un talismán me conectaré por la noche ok pillaremos un talismán para negación de daño muy 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 bueno aquí tenemos otro arbolito con semilla es que es que yo no sé que coño pasa que tengo un buff o algo que no me deja conseguir más de 250 medallas porque tú tienes un montón ya ¿no? y claro a ver con la 250 puedo desbloquear hasta no se queda ah vale no me habías dicho tú que tenías 800 por ahí o algo así que sea yo pasamos pasamos de todo seguimos para adelante este no es el dragón que tenemos que matar ni de puta coña dragón volador las monedas tengo 250 que es el top ah no sé por qué me escuché el otro día decir que tenía 500 o 800 o algo así o sea fue de puta de mierda este vale seguimos para abajo del todo cuidado que aquí hay otro boss que ya lo mataremos más adelante por eso con la 250 medalla como mucho puedes desbloquear hasta la segunda página y muchas veces hacemos misiones y pone cero recompensa porque has llegado al límite claro y como mañana quiero intentar en el directo probar todas las armas nuevas para luego hacer un vídeo o sea que voy a estar a full haciendo misiones para conseguir medallas y todo eso a ver seguimos por aquí que por cierto estuve haciendo mañana hago un vídeo bueno en realidad el vídeo ya está hecho de la recopilación de todos los eventos que ha habido en el Helldiver hasta la fecha ya ha habido bastantes eh ha habido bastantes eventos península de futuro dirás que península eso es el futuro deja de vivir en el futuro anda que te creas aquí vale me acabo de eso respetar perros ya podemos ir a la mesa pero todavía no creemos vale se me olvidó pillar la pata así que vamos a ir aquí a la iglesia de Ellen de Ellen Ellen es fácil de conseguirlo o sea no no hay que ser mucho simplemente tenemos que ir a la playa donde está el otro nómada el otro comerciante y ya y ahí está hola señor gigante que pase usted buen día hostia viste lo de Microsoft loco la de la de estudios que va a cerrar por la puta cara tío y si más estudios bastante importantes porque está el de Evil Within que esos juegos están guapísimos sobre todo el 2 el 2 me gustó un montón y lo van a cerrar así por la cara tío por la cara que no vale aquí está pata llave macerada en oro ostia ostia garbage a ver se quedan y no estoy aquí no quiero ser muy cabrón pero la gente fanboy de Xbox se puso a dar mucho por culo con el tema de Helldiver esto es el karma se llama karma se llama karma mejor callaros la puta boca porque no se sabe cuando te puede tocar a ti ¿sabes? eso fue insta karma básicamente ya tenemos todo vamos para acá vamos a estar un rato pegando aquí a la cola así que lo único que le afecta es la hemorragia y no sé si la congelación ahí le metimos rafia cuando le quede poca vida pues nos metemos el objeto y aumentamos las runas hay que buscar un sitio de ahí le hemos quitado hay otra bueno había otra forma también aparte de esto de matar a otros boss de forma fácil pero eso lo arreglaron creo que hay una caballería nocturna por aquí cerca también que si te ponías en un acantilado el el boss al intentar ir a por ti pues se caía y se mataba lo intenté otra vez hacer y no se cae ya me parece muy feo eso me parece muy feo porque eso no es un lead eso es una estrategia eso es una estrategia para combatir hacer que se salga se carga se caiga por el precipicio lo que sea eso es una estrategia bastante válida pero bueno lo parchearon si empezáis con el samurai podéis ir directamente aquí tenéis la katana la katana causa hemorragia pues mira la katana la katana la katana la katana la katana ya queda poco ya queda poquito nos ponemos esto y ahora aumentamos las runas que conseguimos ya está quizás nos acabó 64.000 runas y 5 corazones de dragón por la carita por la carita bonita vale vamos a subir a nivel de momento vamos a ponernos 20 puntos de vitalidad recordad la vitalidad es bastante importante bastante bastante importante vamos a ponernos 22 de destreza mente y aguante vamos a ponernos 11 20 de fuerza 22 de destreza creo que con eso podemos usar la katana la katana de yura ahora que la pillaremos vamos aquí porque aquí está el segundo la segunda parte del medallón para usar el elevador así que mira hemos conseguido runas montón hemos subido de nivel y encima y encima tenemos ya para acceder a una zona a otra zona medallón de dectus hay gente que juega sin guías y a día de hoy siguen encontrando cosas nuevas pero a ver a ver si no mira guía es normal es por aquí nos vamos a caer aquí en la en la raíz ya está que me hace gracia cuando 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 salió el juego hubo un pavo que me dice ay ya hice el platino en una semana dice no y si antes mire una guía yo sé o no te lo crees ni tú chaval no te lo crees ni tú montón de gente diciéndole bueno no te lo crees que si esto una guía si claro te has visto una guía que tiene todas las guías no te has ido a elite guías no y te has visto todas las guías venga si si tienes que hacer un montón de quests para hacer los finales secretos que te piden los trofeos armas que están escondidas hechizos que están escondidos hechizos que tienes que hacer una quest para que te lo dé lo mismo con los talismanes mira mira no me toque los huevos anda voces secretos que también que si no miras una guía imposible que lo haga vamos bajando aquí parece difícil pero en realidad es fácil porque haces así te vas colocando en los bordes vas cayendo los bordes usas el salto del caballo al borde y ya está y vas bajando poco a poco aquí tenemos una daga especial que potencia los milagros de bestia es un arma de fe y aquí tenemos el talismán talismán escudo blasón de dragón aumenta la negación de daño físico o sea que aumenta la defensa que hace va a ser un contraataque ahí vale 12 millas por la cara aquí 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 es donde está el campamento va a salir un boss lo derrotáis hay un cofre y ahí está el martillaco ahí está el martillaco aquí hay una iglesia que no me acuerdo si había una lágrima me da que no mira que en esta iglesia hay un talismán pero ya que estamos lo pillamos esta es una buena zona para si queréis farmear el set de guardián del árbol y el arma y todo eso este es un buen sitio tenéis una hoguera aquí enemigo hacia alrededor vais farmeando si el talismán este de la orla dorada pero bueno que no sé si tendrá pero ojalá el juego tenga el DLC tenga modo foto tío este juego necesita un modo foto a mi no me jodan la estética que hay y todo la arquitectura y todo tiene que haber un modo foto le tienen que meter un modo foto encima han dicho que este DLC o expansión va a ser la primera y la última del del ring o sea que no esperéis más del del ring a no ser que saquen el del ring 2 o algo así vale otras dos semillas vamos a ir por aquí porque vamos a pillar una ceniza de guerra bastante buena que potencia un montón el arma con electricidad que te cae estuvo un flipado un flipado todavía no he peleado contra ti ya me estaba apareciendo aquí la copia de mierda esta venga tajo fulgurante señorita señorita devoradora anastasia la devoradora de sin luz me va a devorar lo que yo te diga ahora que se cayó lo que pega los golpes me matan lo bueno es que esta no se cura en tu cara me curo y se acabo cuchillo de carnicero sagrado y juramento dorado vale, de momento ya tengo todo lo que quiero más o menos además más adelante ya iremos haciendo otras cosas por ahí haciendo otras cosas, armaduras, armas tenemos tiempo de aquí al día 20 creo que era que sale el DLC luego miro pues a casa porque juro juro que cuando yo mire la otra vez me ponía día 6 luego miro ahora y en un sitio me pone el 26 luego miro por aquí y día 20 tío, me estáis vacilando queréis morir de un patadón cuchillo de carnicero en realidad es un gran hacha o sea que pega bastante duro y restaura una pequeña cantidad de salud al atacar tampoco pesa mucho para hacer un arma así pesada a 8.5 bastante bien la verdad hay que pegar algo vale, se necesita de guerra le ponemos ventajos fulgurantes y a ver de base sin mejorar ya pega 246 y lo embuimos ahora pega 331 331 ya que comienzo o sea ya comienzo 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 ya comienzo